Es posible reindustrializar la Argentina. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuez. Sin industria no hay nación, reza la consigna de una cámara empresaria y con las salvedades del caso no le falta razón. El modelo extractivista, tal vez con renta universal, que impiadosamente impone sobre las ruinas del aparato productivo, el desempleo y las privaciones de los trabajadores, no puede dar sustento ni dignidad a los más de 47 millones de habitantes de este suelo. Oportunamente, en el industricidio libertario, se analizó cómo, entre otras causas, la decidida apertura del comercio internacional, de manera indiscriminada, no sólo agudiza la supercrisis que se transita, sino que, a consecuencia de la apreciación del peso, se completa el combo pro-extinción de la producción manufacturera. Asimismo, se resaltó que, la utilización de la capacidad instalada en algunos agrupamientos, textiles, plásticos o metalmecánicos, perforó el 50%, mientras que otros, también relevantes, como el automotriz, se encuentran en ese entorno. A su vez, sobre el nivel de actividad, se indicó la disminución que viene aconteciendo desde agosto del año próximo pasado, hasta su última medición, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, para el mismo mes del corriente. La permanencia, en estos niveles, originará daños irreparables, tanto al tejido productivo como al laboral. Es que, como se afirmó en El fin de la industria manufacturera, el proceso libertario que conduce a la República Argentina va a contramano de la impronta impuesta por el nuevo orden internacional, donde las concepciones nacionalistas generan políticas económicas, cuidando ad intra los aparatos productivos locales, con su consecuente creación de puestos de trabajo humano. Muestra clara de ello es la reciente imposición, en Estados Unidos, de un arancel del 100% a la importación de autos eléctricos chinos, al mismo tiempo que la producción doméstica comienza a ser desplazada por la proveniente del exterior. Otro ejemplo palmario de lo Utsuper señalado es la relocalización, dentro de sus fronteras, de la fabricación de semiconductores, la cual había sido extranjerizada durante la globalización. De todos modos, y pese a la actual administración de La Libertad Avanza, debe quedar en claro que la única opción para que el pueblo tenga trabajo es una Argentina fabril. A tiempo, en Hagamos Argentina Industrial otra vez, se planteó que nuestro país tenía la oportunidad y la necesidad de retomar el sendero manufacturero que supo transitar, contando con un mercado de dimensiones apreciables, apto como plataforma inicial de sustento, trayectoria y experiencia en muchas de sus ramas, así como importantes sectores de mano de obra disponible, institutos de formación especializados y terciarios, y un sector empresarial capacitado y flexible. Se afirmó luego la existencia de un consenso generalizado de que el sector de marras es el gran proveedor, en forma directa o indirecta, de puestos de trabajo de alto valor agregado, además de ser un vasto generador de procesos de innovación y desarrollo. No obstante ello, convive con otros que son abastecedores de materias primas de elevada productividad, la originada en la zona núcleo de la pampa húmeda y la energía de origen fósil, y determinando ambas, ya que una correcta política económica necesita de un solo tipo de cambio y no varios diferenciados por un tipo de actividad que la industria argentina deba ser fomentada. En aras de esto, es indispensable procurar una macroeconomía consistente, con superávits gemelos, que facilite la convocatoria a un magno acuerdo social, donde los dirigentes empresariales, sindicales, políticos, religiosos y sociales alcancen compromisos a mediano y largo plazo, que abarquen no sólo a los precios relativos, los sueldos y salarios, los tipos de interés, las tarifas de los servicios públicos, las tasas y contribuciones, derechos e impuestos, sino también la búsqueda de los mercados de referencia plausibles para nuestro buen vivir, la determinación de las tecnologías convenientes a utilizar, procurando el mejor estado del arte, y una nueva distribución del ingreso que impida el aumento perjudicial para la gobernanza del todo social de la plusvalía relativa. Además, entre las condiciones necesarias para el lanzamiento de un nuevo ciclo económico ascendente por estos lares, se requiere retornar a una proporción razonable entre los ingresos populares, jubilaciones, pensiones, sueldos y salarios, y los precios de los alimentos que integran la canasta básica alimenticia. En esa dirección, la ley de arrendamientos rurales compensada en la zona núcleo de la pampa húmeda es el instrumento idóneo para alcanzar el objetivo, ya que disminuyendo considerablemente el costo total en que incurre el productor mediante el establecimiento de derechos de exportación apropiados, se desalinea a la baja el precio de los alimentos domésticos con respecto a los internacionales. Al mismo tiempo, para dotar de rentabilidad a las empresas industriales, es indispensable el abastecimiento energético en la cantidad necesaria a un precio competitivo. Esto se logrará calculando los costos de la matriz energética y agregando una ganancia justa y adecuada sobre el capital total empleado. En su etapa de exploración, explotación, transformación, logística y comercialización. En síntesis, alimentos básicos a un precio razonable y energía abundante y barata. Son los dos vectores que garantizarán la reconstrucción del complejo industrial argentino. Es hora que el conjunto de la dirigencia empresarial, sindical, política, social y religiosa se mancomune y genere las bases en nuestro país de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción. Dios guíe a los decisores. Dios guíe a los que trabajan 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 los que trabajan